Música Aviatur Campus es la sucursal de Aviatur que maneja todo el tema estudiantil entonces encuentras excursiones en el exterior, carnet de estudiantil, intercambios excursiones nacionales para chicos, para jóvenes, todo lo que tiene que ver con estudiantes el caso de Expo Estudiante que es donde estamos hoy, Expo Estudiante Nacional surgió de una necesidad de hace 24 años que en ese momento un chico no tenía la oportunidad de conocer un lugar en donde encontrar la oferta académica entonces dentro de la labor social de Aviatur se dio la oportunidad de comenzar a organizar lo que es la feria el día de hoy en ese momento pues obviamente era una feria más pequeña, en un lugar más pequeño con unos expositores pues en número más reducido a lo que es hoy ya 23 años después con dos pabellones aquí en Corferias Hoy el tema es el tema de Ser Pilo Paga, ¿cómo es esa alianza con el Ministerio de Educación? Pues en el marco de Ser Pilo Paga y lo posesionado que está Expo Estudiante surgió la iniciativa de ubicar un stand exclusivo para los chicos, para las universidades que ofrecen este programa de esta manera todos los chicos que cumplen con el perfil con los requerimientos para aplicar a los programas de Ser Pilo Paga tienen la opción de conocer toda la oferta académica de más de 12 universidades presentes en este pabellón Nosotros somos del Ministerio de Educación en esta sección y en varios computadores vas a encontrar información sobre una orientación para que puedas escoger muy bien una carrera profesional entonces si tienes dudas, no sé qué carrera escoger cuál es mi carrera apropiada para mi perfil nosotros vamos a hacer una pequeña como instrumento para que tú puedas diligenciar y puedas encontrar la carrera más apropiada varios beneficios vas a encontrar también en la página del Ministerio de Educación de Buscando Carrera y son orientación relacionada por ejemplo cómo buscar trabajo, cómo buscar la carrera adecuada y en qué universidad para que tengan la información apropiada también en qué carreras están digamos que listas con su registro calificado y demás entonces para que ustedes tengan pues toda la información al día y que tengan una buena elección también no solamente de qué carrera voy a escoger sino de cuál es la universidad apropiada es importante que tengan en cuenta varias cosas y es que cuando ustedes van a escoger una carrera profesional ustedes dicen bueno, qué carrera o qué universidad va a ser la mejor para mí y ahí también es importante que ustedes averigüen todo el tema del pensum que pregunten muchas cosas en las universidades y precisamente desde acá, desde el Ministerio de Educación eso es lo que queremos, brindarles toda la información a ustedes para que se vayan con las herramientas indispensables para que hagan una buena elección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!